El vicepresidente primero de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, ha avanzado hoy la propuesta del nuevo Plan de Fomento y Colaboración con los municipios y entidades locales autónomas de la provincia de Córdoba para el ejercicio 2015. Un programa que asciende a 7.760.000 euros tras la incorporación de las cantidades destinadas en años anteriores al Plan Provincial de Cooperación Económica. De este modo se destinan 7.060.000 euros al Programa de Fomento y Colaboración, 300.000 euros al de Empleo y Desarrollo en la zona norte y 400.000 al Plan Especial de Empleo para la Mujer del Ámbito Rural. Esta propuesta, que se someterá a la aprobación del Pleno la próxima semana, establece una serie de criterios de reparto que son variables objetivas que hacen imposible la arbitrariedad. Volvemos a los criterios objetivos del reparto, volvemos a incrementar con crece los planes de empleo y sobre todo yo creo que la novedad es la unificación de los dos. Eso nos da mucho más agilidad, le da mucho más utilidad y mucho más eficacia a la hora de poner en carga, como digo, los 7.5 millones de euros que estamos planteando. 7.760.000 euros, ¿no? En función de los criterios objetivos se establecen las cuantías a repartir a cada municipio, cifras que van de los 78.000 euros de zueros a los 138.000 de La Carlota, que es el municipio que más recibe, seguido de Lucena. A partir de su publicación en el boletín oficial de la provincia, los ayuntamientos dispondrán de 15 días para decidir a dónde va el gasto en función de varios ámbitos. Los ámbitos competenciales de colaboración son seguridad y movilidad ciudadana, vivienda y urbanismo, bienestar comunitario, medioambiente, servicios sociales y promoción social, sanidad, educación, cultura, deporte, comercio, turismo y desarrollo empresarial.